lote número 69 es una vaca borra señores vaca borra de 500 kilos esta vaca se encuentra preñada tiene 210 días de preñez llegó de puerto boyacá la base son seis mil seis mil de base por ella es el lote 69 pesadas a las 11 y 44 de la mañana 11 y 44 la hora en que se empezó esta vaca ahora